¿Sabías que el intestino permeable se asocia a la severidad del COVID-19? Las infecciones por SARS-CoV-2 comienzan principalmente en las vías respiratorias, pero también puede propagarse al tracto gastrointestinal porque pueden infectar las células epiteliales intestinales. Si tienes un intestino permeable, esto va a permitir que el virus infecte a más células ahí en el intestino y esto va a permitir entonces que el virus se filtre desde la luz intestinal y se propague a otros órganos y tejidos generando una respuesta inflamatoria muy intensa y las complicaciones. En NutriWide te damos todas las herramientas para que puedas sanar tu intestino a través del protocolo 3R personalizado y cerrarle la puerta de entrada a todas las infecciones incluyendo al virus SARS-CoV-2. y cerrarle la puerta de entrada a todas las infecciones incluyendo al virus SARS-CoV-2.